En el nombre del cielo, os pido posada, pues no puede andar mi esposa amada. Aquí no es mesón, sigan adelante, no les voy a abrir, no ser contundante. No es mesón, sigan adelante, no les voy a abrir, sin ganar el avance. Pásenle, pues, eso mero, pásenle, no sean unos cholos. Pásenle, pásenle, cántale. Mi esposa es María, reina del cielo, ahora le pongo. ¡No, no, no, no! ¡Que la de... ¡Ee, e, 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 e! Pásenle María. Ya se acabó